Con un total de 10 peleas, se estará llevando a cabo el día de mañana sábado 1 de abril en el puerto de Tuxpan, la edición de Evolution Fight Night Amateur en las instalaciones de Evolution de este municipio, que tendrá entrada libre para todos los amantes de las artes marciales mixtas. Siendo un referente en esta disciplina deportiva, Evolution buscará esta noche de peleas buenos resultados en los jóvenes competidores, quienes darán lo mejor de sí sobre el enrejado, esperando clasificar en un lugar para la selección de este gimnasio para los siguientes eventos de Federación Militana de Artes Marciales Mixtas. El profesor Agustín Guzmán Arellano, integrante de la directiva de Evolution, comentó que estos jóvenes valores se han preparado durante de manera intensa, por lo cual el espectáculo está garantizado esta noche de combates, en la cual la entrada está totalmente libre para el público en general. Sí, pues bueno, tenemos ahorita Evolution Fight Night Tuxpan, la verdad es que estamos retomando 2017 con los eventos interescolares. Estos eventos se crearon precisamente para que los muchachos puedan experimentar la parte de la competencia y preparar los nuevos valores. Viene mucha competencia por parte de la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas y de la asociación del Estado de Veracruz. Entonces, pues bueno, este tipo de eventos nos sirven para ver los nuevos valores, ver el nivel que tienen y de ahí ir formando las selecciones de las academias, de las diferentes academias, ¿no? Entonces, el evento es este sábado en Tuxpan, en Evolution Tuxpan, a partir de las 5 de la tarde. La entrada es libre, cualquier persona puede ir, puede accesar y pasar un buen rato familiar ahí viendo a los muchachos, echándoles forras. Viene el próximo evento de la Federación, que es en la ciudad de Puebla. Ya estamos preparando la selección de Evolution también, de ahí precisamente saldrá la selección que estará en Puebla en el próximo año. Invitación abierta, todo el público, las personas que quieran estar y pasar un rato agradable de Artes Marciales Mixtas, los esperamos en Evolution Tuxpan. La hora pactada para el inicio de esta noche de peleas será en punto de las 17 horas, donde los jóvenes exponentes esperan dar un gran espectáculo en este evento deportivo, donde liberarán excelentes combates en las disciplinas de kickboxing, grappling y Artes Marciales Mixtas. Edwin González, El Mundo de Tuxpan. Edwin González, El Mundo de Tuxpan. ¡Gracias!